La relación del misterio de la pasión de nuestros señores. Y dice San Pablo que sin los padecimientos de Jesucristo, nosotros no hubiéramos podido conocer ni la grandeza de Dios, ni la santidad de Dios, ni cuál es la dignidad, ni la miseria del ser humano. Y tampoco cuál es la fealdad y la malicia. Del pecado. Entonces, cuatro cosas que nuestro Señor padeció durante este proceso. Padeció dolor, horror, espanto y confusión. Horror porque habiéndose ofrecido como víctima a Dios Padre por nuestros pecados, experimentó el horror más insoportable, más profundo, más excesivo. Y todo esto en grado superior a lo que puede comprender el entendimiento humano. De horror porque estuvo como sumergido y anegado en la inundicia e iniquidad de los hombres, todos juntos, que sin cesar se le presentaban continuamente. De dolor porque todos nuestros pecados se reunieron en una sola persona. Le penetraron de un dolor tan vivo que a la vista de un solo pecado y de una sola alma, eso hubiera sido suficiente para haberle producido la muerte. Entonces, ¿cuál sería su aflicción, sus lágrimas, a la vista de la inmensa multitud de pecados, de todos los hombres, de todos los siglos, a la vista de la pérdida de tantas almas como habían de abusar de su sangre por afecto de la malicia? Tal fue la tristeza que le abrumaba, que cayó en la agonía y sus poros comenzaron a sudar sangre. Entonces, tan profundo fue su dolor, que si este dolor se hubiera repartido en todos los hombres de todos los siglos, todos nos hubiéramos muerto en ese instante. Sufrió espanto porque tenía continuamente presentes en su espíritu la justicia y la santidad de su padre ofendido. Tenía presentes los castigos que nuestras obras merecían y los horribles tormentos que debíamos sufrir, que debía sufrir él para espiarlos. Entonces, estos dolorosos pensamientos oprimían interiormente su alma durante todo el tiempo de su vida. Y confusión, sufrió confusión porque se le consideró como el peor de los criminales, sin haber cometido ninguno de los pecados de los hombros, pero se le miró como objeto de maldición. Sintió confusión con respecto a sí mismo. Ya ustedes se imaginarán. Si nosotros estuviéramos enfermos de lepra, nos daría pena salir en público. Y él, como si fuera una sola herida de lepra, sale a ser contemplado por todos, en público. Ahora bien, fue su confusión al ver su santidad y su divinidad menospreciadas. Su persona, inocente y adorable, acusada de crímenes, convertida en un juguete de un pueblo desenfrenado. Se vio hecho objeto de pofa, de insultos, de burlas, arrastrado por las calles, atado como un criminal, abandonado a sus amigos, tratado como un malhechor y un malvado, pisoteado como un gusano en la tierra y crucificado como un infame, como el oprobio de todos los hombres. Ahora bien, ¿cómo llegó Cristo hasta aquí? Bueno, en la mañana de este día, si ustedes recuerdan, el día anterior, él había resucitado Lázaro. Se juntó tanta gente, lo siguieron, algunos comenzaron a creer, lo recibieron en la entrada a Jerusalén, triunfante, él montado sobre un burro, como lo vimos al principio de la celebración. Y así entra. Y así termina. En la cruz. La misma gente que lo había aclamado en su entrada a Jerusalén, es la misma gente que manda a crucificar. Nosotros somos capaces de lo peor y de lo mejor. Entonces, esta misma gente es la que había recibido tantos beneficios de las manos de nuestro Señor. Y al final, ¿cómo le pagan? Entonces, tenemos esta semana santa para nosotros reconocernos presentes ahí, participando en la crucifixión de Cristo. Porque cada uno de los pecados nuestros que cometemos todos los días, estuvieron ahí. Nuestro pecado lo crucificaron. Nosotros participamos en la crucifixión de Cristo. Entonces, esta semana sería importante que nosotros comprendiéramos cuál ha sido la ofensa a Dios, cuál ha sido el precio que Cristo ha pagado por nuestros pecados, y cuál ha de ser nuestra solidaridad con Él, con su dolor, con su pasión, con su cruz. Y si hacemos eso, bueno, ya nos propondremos, nos propondremos pagarle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Corresponderle a Él. Y ojalá que todos los domingos hagamos este esfuerzo por estar en esa como se lo debemos a Dios. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, meditemos en la pasión esta semana, y veamos cómo podríamos nosotros unirnos más a Él, no solamente en sus sufrimientos, sino especialmente en la celebración del santo sacrificio de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!